El Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales, no alineadas con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno. Para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección, esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022.